Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡Va a taller! ¡Va a taller! ¡Va a taller! ¡Va a taller! Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. ¡Talleres, locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja empieza Talleres, locura y pasión. ¡Va a taller! El tiempo pasa pronto y todo tiene sentido. Siento tu voz en las campanas del aire. En la iglesia, en la ascensión. Siento tu voz en la venida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende de bicolor. Sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy. Tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser. ¡Va a taller! ¡Hola, qué tal! Muy buenas noches, bienvenidos. Un nuevo año de Talleres, locura y pasión. Arranca, comienza en este instante. Desde las 20.03, como marca mi reloj, estamos por el aire de Estación 1550 en vivo. Juntos para compartir la noche una vez más. Una temporada más. En el aire de Estación 1550 y con todo el equipo de Talleres, locura y pasión. Con esto que es también parte de la estructura de Frecuencia Albirroja. Estamos comenzando nosotros al aire el año 2022. En esta temporada que se viene para Talleres en lo futbolístico. En la primera B metropolitana. El Albirrojo va a tener que transitar ese campeonato. Y tendremos mucho para conversar. En un año, como este 2022, donde el programa estará cumpliendo 18 años. Nada más y nada menos. Ininterrumpidamente. Será mayor de edad. Allá por mayo, Talleres, locura y pasión. Con sus 18 años ininterrumpidos. Al aire, contando, analizando, entrevistando. Trayendo aquí a la mesa información vinculada al Club Atlético Talleres. Es la décimo novena temporada para este programa. Informando sobre toda la actualidad de Talleres. Y por supuesto que es un motivo de orgullo especial para nosotros. Hemos transitado un breve receso de tres domingos. En este comienzo de año, de enero. Hoy 23 del primer mes del año. Estamos aquí para considerar la actualidad. Sobre todo desde lo futbolístico. Del equipo que conduce Fabián Liza. Que como disparador de arranque, le cuento. Ayer jugó su primer amistoso en el Hindu Club. Frente a Nueva Chicago. Que los resultados son anecdóticos. Es cierto. Pero Talleres tuvo su primer ensayo formal de fútbol en el año. En el primer partido. En el primer equipo. Talleres con ese duelo que tuvo frente al Torito de Mataderos. Obtuvo una victoria. Dos a uno. En el partido siguiente. Donde se supone que hubo un equipo alternativo de Talleres. Aunque hubo una mixtura de jugadores. Entre los dos selecos que conformó Fabián Liza. Partidos que se jugaron en dos tiempos. De 60 minutos cada uno. Por supuesto cada cotejo estuvo dividido en dos tiempos de 30. En el segundo partido perdió Talleres sobre la hora. Del mismo modo que lo había ganado sobre la hora en el primero. Lo perdió en el segundo. Y dejó una buena imagen. Que es lo que yo pongo sustancialmente en consideración de usted como oyente. A esta altura de la noche. Para empezar a transitar. El camino de lo que tiene que ver con esta nueva temporada. Con un campeonato. Que si me está viendo a través de Facebook. Le digo que empiece a prestar atención. Porque no va a ser desde lo organizativo. Y desde lo que tiene que ver con la forma de disputa. Lo simple y comprensible que debería resultar en el fútbol argentino. Un torneo de ascenso en el año 2022. En un año donde vamos a cerrar con la disputa de una Copa del Mundo. Que la selección argentina estará por otra parte en Qatar también. Allí yendo a celebrar y a disputar. Pero bueno. Lo vamos a compartir. A desmenuzar juntos. Con el equipo de Talleres Locura y Pasión y de Frecuencia Elbirroja. Que en esta noche en una mesa. Que otra vez por estas cuestiones de la pandemia. Vuelve a tener integrantes en forma presenciales. En el estudio. Y otros allá a la distancia. A través de la facilidad que nos da la tecnología. Y todo lo que hoy se puede hacer. A ver cómo le pasa a usted en muchos aspectos. Desde un domicilio y de manera remota. Estamos por estación 1550. El agradecimiento a Sergio Correa. A las autoridades de la radio. A Lucas Rocha. Nuestro operador técnico. A cargo de la puesta en el aire. En este 2022 cada domingo. Por estación 1550. Nos escucha bárbaro en el aire. De AM1550. 1550 en kilohertz. Nos busca en la sintonía de AM. Por aire nos toma desde todos los barrios. Del sur del conurbano bonaerense. La capital federal. De manera completa. Los barrios de la ciudad autónoma. Quiero decir. Muchos barrios de la zona oeste. Y de la zona norte del Gran Buenos Aires. Por la sintonía de la radio. Simplemente. La vieja y querida radio. Que sigue acompañando. Y sigue siendo un elemento indispensable. Para la comunicación. Las facilidades que internet además. Permiten. Nos ofrecen las alternativas. De AM1550.com.ar Nuestro sitio propio. Frecuencialbirroja.com La aplicación de la radio. La de estación 1550. Que si tiene un celular moderno. Y con capacidad. La puede descargar. Y además. Escucha todos los programas de la emisora. Como otra opción. Tiene Tunein. Para encontrarnos allí. Donde hay muchas AM. Para poder escuchar. Que los celulares. Nos lo permiten. Simplemente. Tiene que buscar estas aplicaciones. Estación 1550. Está en Tunein. También nos busca. Con letras por allí. Y caster.fm. Además del pulgar para arriba. Para toda la comunidad albirroja. Que con la cámara. En vivo. Está observando lo que. Juntos. Estamos celebrando. En este estudio. Del barrio de Nueva Pompeya. Lo voy a saludar a Nicolás Camplese. Quien en un instante. Me va a contar. La vía de comunicación. A las 20 y 08. Que estuvo. Junto a quien les habla. Ignacio Resusta. ¿No? En el predio del Indú Club. En la jornada de ayer. Viendo el primer amistoso. De talleres. Que pese. A la lluvia. De la madrugada. Y a la amenaza. Del mal tiempo. Se pudo. Finalmente jugar. En una cancha. De césped natural. Cuando había una alternativa. Que era la de. El sintético. Del club. Del club. Del club. De talleres. Del predio. De Javier Pupizanetti. A decir verdad. Un tanto más cómoda. Para nosotros. Hubiese sido. Esa. Sin embargo. Fuimos hasta allí. Al Indú Club. A Don Torcuato. Viejo predio. Donde. Entre otros. En algún momento. Entrenó. El Boca. De Haberger. De Menotti. Bueno. Allí estuvo. Talleres. Donde Chicago. Realizó su pretemporada. Y el equipo de Mataderos. Cerró ese trabajo. Con el amistoso. Frente al elenco. Conducido por Fabián Liza. ¿Cómo le va Camplese? ¿Qué dice? Así es. Buenas noches. Resusta. Buenas noches. Finamore. Y a toda la gente de Talleres. Que está otro año más. Acompañando la campaña. Del equipo de Escalada. En un muy lindo amistoso. Tuvimos una muy buena jornada. De fútbol. Cuando nos esperábamos. Tal vez. Que jueguen con menos intensidad. El horario en el que salimos. Es cierto. El día. Que parecía que iba a llover. Por suerte. Salió. Medianamente. Todo bien. Vimos una buena jornada. Un Talleres. Que. Ilusiona. Obviamente. Es el primer amistoso. Hay que. Tomarlo con pinzas. Pero que va dejando. Una buena imagen. También en la semana. Estuvo el sorteo. De la primera. B Metropolitana. Lo que hicieron en la semana. Los nuevos refuerzos. Decir que. El equipo ya llegó a Escobar. Último momento. A ver. Atentos. El equipo llegó a Escobar. Al predio. Doble 5. De los hermanos Zucculini. Así es. Y. Vamos a estar repasando la lista. Hay que bajar a un hombre que está aislado. Marco Palmieri. Y en su lugar entra Lautaro Sicuso. Igual vamos a estar repasando la lista de los 25. Norberto Palmieri. Norberto Palmieri. ¿Aislado el volante central? Sí. ¿Covid positivo entonces para él? Aislado. Por lo pronto. No. No lo confirmó. Porque para poner en sintonía al oyente, ¿no? Que son muchos, por otra parte. Y le agradezco a aquellos pocos, que no son tan pocos, que por mensaje durante estos últimos tres domingos se comunicaban y preguntaban por la vuelta del programa. Por supuesto aquellos que tienen acceso a la vía directa, a la vía personal de comunicación. Pero hay que informativamente contarles que Talleres, en esta tarde de domingo, el plantel estaba citado en las instalaciones del club a partir de las 16.30, que a las 17 comenzaron los testeos preventivos contra el COVID para poder detectar si había algún caso positivo antes de viajar a la pretemporada o al punto de concentración para intensificar la pretemporada, como le gusta decir al técnico Fabián Liza allí en Escobar. Y que la idea, esto lo consensuó el Consejo de Fútbol con el cuerpo técnico, era justamente aislar a aquellos, o aquel, mejor para Talleres y es uno solo, que pudiese arrojar un resultado positivo. Entiendo que pasa por ahí esta situación en la que Norberto Palmieri, volante central, se presume titular de Talleres para lo que viene en la temporada 2022, queda desafectado del grupo que va a viajar a la pretemporada, que estará concentrado en consecuencia hasta el sábado por la mañana en Escobar. Sí, Norberto Palmieri, el único. Bien, bien, lo dejo seguir trabajando con este tema desde lo que tiene que ver con la producción de información. Los saludo, Ariel Finamor, el relator de Frecuencia y Albirroja, habitual integrante de esta mesa periodística. ¿Cómo le va? ¿Qué dice tanto tiempo? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Feliz 2022, reencontrarnos nuevamente con toda la audiencia de Talleres Locura y Pasión. Temporada 18, decía, ¿eh? Viene usted cómo pasa el tiempo. 19 en realidad, en temporada. Si contamos desde el 2004 en el arranque, ¿no? La contamos como una temporada completa, esa allá cuando arrancamos el primero de mayo. 19 el primero de mayo, entonces, que estaremos cumpliendo al aire. Bueno, con expectativa, con ilusiones renovadas, indudablemente, para un campeonato ya a modo de títulos. Hay que tirar a Fistur. Es bueno siempre refrescarlo, recordarlo. No todo el mundo, a veces, por más que la tecnología, internet, hoy manda y domina en el mundo, de tener la posibilidad de recordarlo, con quien debuta, todo lo que es el Fistur completo, que hay siete caras nuevas, seis que ya han firmado. Falta uno firmar, que seguramente se van a seguir sumando más. Veremos un puñado más, que como este título, que la parte más intensa de la pretemporada está arrancando en Escobar, así en el predio doble 5 de los hermanos Zucculini. Donde le digo, trataremos de entablar un contacto después de las 20.30, para tener testimonios desde allí. Y aparte, de recordar todas estas cosas, porque en estas tres semanas que no estuvimos al aire, han sucedido y van a seguir sucediendo cosas. Hay un campeonato, como, digamos, las categorías más chiquitas del fútbol y del ascenso han tenido un coletazo. Porque la B Metropolitana, aquel que no lo sepa, va a tener un solo premio. Y no dos, como se presumían. El tema es, el formato... Cuando dice un único premio, vamos a ponerlo en palabras, Clara, un único ascenso. Un único ascenso, exacto. La gran pregunta de la noche, y el gran interrogante es, va a ser apertura y clausura. Pero, ¿cómo se definirá ese único ascenso? Es uno de los títulos, creo que fuertes, tanto para la B Metropolitana, la C y la D, que han tenido este coletazo de perder un boleto, a raíz del desprolijo manejo de tener una Primera Nacional con 37 equipos, imagínate Primera División. Y la guadaña que va a volver, porque vuelve el descenso también. Y hay que explicar también, en parte, el formato de un campeonato, que hasta ahora, lo único confirmado que va a tener un solo ascenso. El tema es cómo se define. Creo que es un título importante para ir contando durante la noche y todo eso y mucho más. Empezaron por el final, en la Primera B Metropolitana, por el sorteo del Fisto, antes de tener un campeonato definido, confirmado y reglamentado. La vía de comunicación, de contacto para que escriban, y ya me meto, Finamore, con ese tema, porque es prioridad y porque, por lo que yo he podido prestar atención. Claro, no se abordó demasiado este tema del formato que estaría en potencial teniendo el campeonato y la definición del torneo, sobre todo, del único ascenso en la Primera B Metropolitana. Sí, al 11-54-62-15-50. De nuevo, la vía de contacto para el mensaje. 11-54-62-15-50. Está guardelá, agéndelá, porque tiene hasta la terminación del dial de la radio. En 15-50 es la oficial de Talleres Locura y Pasión para mandar mensajes. Bueno, en lo que respecta a la temporada de la Primera B Metropolitana, si tiene un pizarrón ahí para anotar, hoy que la temperatura lo permite, a lo mejor usted tiene una anotadora a mano, tiene que marcar que hay un solo ascenso, hasta el momento hay un único ascenso y no parece que eso se vaya a modificar, y que hay un descenso, ¿está bien? Hay un punto ahí, hay un punto ahí. ¿Un ascenso? Sí, anote. ¿Vemos? El último de la tabla general, por puntos, es el que va a perder la categoría. ¿Vuelven los descensos después de un par de temporadas? Sí. Le hago otro interrogante. ¿Vuelven las promociones también? ¿Se acuerda que yo le conté a ti de fin de año? Y vamos a seguir ahora. Por ahora eso es un deseo, lo de las promociones. Vayamos a lo concreto, porque en la Primera B, hace 10 días ya atrás, jueves fue, si no me equivoco, usted tendrá el calendario por ahí a mano, el segundo jueves del mes, el día 13, si no me equivoco, de enero, se sorteó el fixture de la Primera B Metropolitana. Se hizo una presentación en el predio de AFA, donde estuvo Javier Marín, el representante de Acasuso, el presidente de la mesa de la categoría, el presidente Chiquitapia, hubo una presentación muy elegante, muy linda para observar a través de YouTube del canal oficial de AFA, pero se omitió explicar o poner de manifiesto cómo iba a ser el campeonato. Se hizo un rodeo, usted sabe cómo es esto, ¿no? Un preámbulo, un desarrollo, y no se explicó cómo iba a ser el campeonato. Quedamos con el sorteo, las bolillitas por allí, Talleres fue pareja de Los Andes, a Acasuso, por un evento en sus instalaciones, que tiene, no juega de local Acasuso Estadio, pero por un evento en sus instalaciones, queda libre en la segunda fecha, bueno, la cuestión es que llega a la última jugando, y por esas casualidades de la elección de las bolillas, va a ser rival de Talleres en la última fecha del campeonato. Hasta ahí, teníamos un sorteo, con un torneo apertura de 17 fechas, recordemos que hay 17 integrantes, que por fecha queda libre un equipo, se conocieron las primeras 17, Talleres arranca con Argentino de Quilme, no quiero ir con el pie en el acelerador ni perderme en detalle, Finamore, al mismo tiempo. Teníamos un fixture, está bien, Talleres la primera fecha con Argentino de Quilme de local, la segunda con Justo José de Urquiza de visitante en Loma Hermosa, la tercera con Cañuelas de local, la cuarta frente a Comunicaciones de visitante en Agronomía, la quinta Clásico con Los Andes en escalada. Hacemos un alto ahí, ¿le parece? Sí, cómo no. Pero no estaba sobre la mesa lo más interesante de todo esto, ¿no? ¿Cómo iba a ser el campeonato? Esa noche, porque hubo un rato más tarde una reunión del Comité Ejecutivo, apareció esa noche la resolución del Comité Ejecutivo, que es, en definitiva, el ente máximo de conducción de la Casa del Fútbol, lo integra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y los distintos representantes de cada una de las categorías. En fin, no les voy a contar cómo funciona el Comité Ejecutivo, pero apareció esta resolución, que no trascendían los medios, la tuvimos que buscar, allí apareció, a la medianoche, donde para la primera B, la C y la D, y el Federal A, un solo ascenso y un solo descenso. Se encienden todas las alarmas, ¿no? Porque cuando uno piensa en aquellos equipos que tienen una aspiración, una pretensión, sirve un único ascenso, pero en realidad lo que sirve sustancialmente es que haya un segundo o un tercer ascenso, por si se fracasan en la búsqueda del primer lugar, que haya un segundo o tercer ingreso, ¿no?, a la categoría superior, que haya alguna posibilidad concreta, más allá de lo de las promociones, que por ahora es un deseo, no es una realidad. El boletín del Comité Ejecutivo habla de un ascenso, en la primera B, y de un descenso. Bueno, no está el campeonato definido, a partir de alguna de estas cosas que yo voy marcando, y es ahí donde están discutiendo los dirigentes de la categoría, el formato. Y apareció esta semana, por lo menos por la información que yo tengo, una sorpresa en uno de los proyectos, en un modo de disputa, de disputa, ¿no? A ver, si tendríamos que expresarnos con, si quiere, con algún ejemplo fantasioso, póngale que llega una carta, que la trae un cartero, con un proyecto por ahí que viniera de agronomía, con un campeonato, para definir los ascensos. Y es ahí donde aparece la novedad, porque no hay una definición entre el campeón de la apertura, o ganador de la apertura y ganador del clausura. ¿Qué estaría pasando ahí, Finamore? No quiere ir muy rápido, ¿se entiende? Por ahora no está definido, pero empieza a hablarse de una alternativa. Espere, déjeme marcar esto. Haga un freno, pero haga un freno ahí. Imagínese que el ganador de la apertura y de clausura es el mismo. Haciendo ya directo, se queda con el premio mayor. Ahora, ¿con el resto qué haces? Y bueno, ahí estaba, en la discusión, lo que a usted le gusta decir, rosca de AFA. ¿Qué pasa con los otros 15 que quedarían fuera de la final del torneo de la apertura, del ganador de la apertura y de clausura? Lo que algunos quieren dejar en claro es que si un equipo gana la apertura y el clausura asciende directamente, porque sería demasiado injusto mandarlo a un reducido ganando los dos torneos. Y sí. Pero, la alternativa que empieza a barajarse y se discute, por lo que yo tengo como información con fuerza, que puede llegar a tomar cuerpo realmente, es que haya una definición del único ascenso en la que puedan participar también los que no resulten campeones de la apertura y de clausura. A ver si podemos explicarlo. El ganador de la apertura, póngale que sea X y el ganador de clausura sea Y, esperarían en una semifinal a los que resulten vencedores o ganadores en las distintas instancias de un reducido que jugarían sacando al campeón de la apertura, mejor dicho, al ganador de la apertura y al ganador de clausura, esos dos esperarían en un cuadro de semifinales a dos equipos producto de un reducido que jugarían los ocho mejores clasificados de la tabla general. Es decir, que para la definición del primer ascenso, después de haberse cursado todo el torneo, participarían diez equipos. Lo que parece, a simple vista, un tanto descabellado, que tenga chances el décimo, al igual que el equipo que ganó uno de los dos torneos. Sí. La verdad, cualquier cosa puede llegar a pasar. Yo hago esta pausa porque yo voy a contar lo que tengo yo de información también. Sí. En un borrador, porque esto no está nada definido, también, ¿por qué traigo a colación lo del tema de las promociones que ya se venía rosqueando hace rato? ¿Vos sabés que si llegaba a haber tiempo de calendario, alguno tenía ganas de que Colegiales juegue contra gimnasia y tiro de salta para emparejar la primera nacional, como hicieron Santelmo y Deportivo Madre, ¿se acuerda? Sí. Y que sean 38 y después decir, bueno, empecemos con la guadaña de arriba para abajo, que es la más complicada, de la primera nacional, donde quieren llegar todos, pero que es un torneo, la verdad, ni en un mundial hay 37 equipos, muchachos. Vamos a ser realistas con esto. Volviendo a la terrenada de nosotros, en un borrador que decía apertura y clausura, ganador, de cada uno juegan una final, ganador asciende, y en uno de esos borradores, hablando del tema de promociones, que el que pierda la final del Federal juegue con el perdedor de esa final de la B metropolitana y que disputa un partido a plata o M con el antepenúltimo de la tabla general de la primera nacional. y así una especie de efecto cascada tanto para la C y la D que también van a tener un solo ascenso. Son los dos borradores que hay a mano por ahora. Claro, el tema es que aquellos que no se ven con posibilidades en los papeles de campeonar, de ganar uno de los torneos, mejor dicho, empiezan a barajar alguna otra alternativa para no quedarse haciendo la plancha en los últimos siete o ocho partidos de la temporada. Y es ahí donde entran a trillar este tipo de propuestas que en paralelo y para no complicarlo más digo, imagínese o recuerde, mejor dicho, lo que pasó en la temporada 99-2000. ¿Se acuerda aquella que ganó Brown de Adroguén la primera vez metropolitana que terminó no ascendiendo porque fue a parar a una semifinal y allí estudiantes de Buenos Aires y Sarmiento resultaron finalistas y ganó el pinche de casero el equipo de Solchaga que diría Claudio Nigretti. Exacto, que cuando llegó a escalada me acuerdo metió igual el Patel Monasiole ese día el Patel Monasiole el estudiante de Buenos Aires hacía como tres meses que no cobraba dirigido por la subcomisión de fútbol y terminó ascendiendo después a los tumbos pero terminó ascendiendo. Eso es anecdótico lo cierto es que el campeonato en aquella temporada 99-2000 proponía algo similar a esto que se empieza a hablar ahora donde el ganador del torneo el primero el que saque más puntos en definitiva no asciende de manera directa tiene que ir a jugar y a mezclarse en alguna instancia en algún partido de algún modo con los que vengan empujando de más atrás resulta descabellado todo desde el único ascenso un solo ascenso que es lo primordial para mí en un torneo donde arriba tenés 37 equipos no es posible que no haya 4 descensos para permitir 2 ascensos del A-B metro y 2 del Federal A no es posible en el fútbol argentino solamente ocurren estas cosas y a partir de eso empieza a complicar todo el resto del cuadro de situación a ver algunos mensajes Finamore porque nos vamos una cosita más una cosita muy breve ¿te acuerdas que en Talleres jugó el torneo complemento? ya pasé un tiempo ¿no? sí también ¿cuántos boletos tendrá la Copa Argentina en 2023? 5 si es que lo tachás a comunicaciones ¿no? por ejemplo aquel que quiere rapiñar algo yo quiero ascender obviamente si después clasifico a la Copa Argentina está bien pero por ejemplo a los equipos que pueden llegar a tener esa aspiración si no hay un reducido demás ¿cuántos boletos le van a dar a la B Metropolitana? 5 boletos quiero intuir porque si ya está comunicaciones digo para la de 2023 también otro otro tema que se va seguramente a poner sobre la mesa otro asterisco lo vamos viendo dicen allá por la calle voy a montar verde le mensaje Omar Dilesek el mejor de los años para todos Frecuencia y para nuestros talleres abrazo a todos y esperemos lo mejor tenemos hola buen año para todos Frecuencia este año van a poder hacer transmisión en vivo de los partidos por alguna plataforma nos merecemos una buena calidad de imagen y seriedad como ustedes ojalá lo proyecten para tener otra otra alternativa y no no estaremos en radio como siempre la tarea nuestra primero que no se puede y aparte que no se puede Eduardo además tiene alternativa a talleres de televisión que es talleres 2.0 con todo el equipo de Juan Carlos Vilota aprovecho para mandar un abrazo grande a Jorge Placeres que ha perdido a su papá Ubi en el día de ayer así que el fuerte abrazo para ellos y los amigos de talleres 2.0 hacen su tarea de manera impecable a través de internet con imágenes Eduardo Casinguino hola feliz año para ustedes y todos los hinchas y colaboradores del club atlético talleres gracias por estar tenemos a Rubén Martín gracias a todos frecuencia por informar sobre talleres y tenemos dos mensajes dele dele denme dos manos metemos la pausa a ver si podemos hablar contacto con Escobar con el predio W5 Gabriel Dinuzio que nos dice hola buenas tardes gente de talleres les deseo un buen año ojalá lo podremos coronar con un ascenso me gustaría que hable algún dirigente y explique cómo se diagramó este lamentable formato con un solo ascenso realmente toda la gente que habló está con mucha bronca y no escuchó a ningún dirigente hablar y explicar esta increíble decisión también estaría bueno explicar el porqué del menor porcentaje de aumento fue para la Bmetro estaría bueno que lo explique el tesorero de la categoría Freige gracias y toda la ilusión para esta temporada Gabriel Dinuzio mandaba ese mensaje si dele uno más y tenemos este último de Darío que nos dice buenas tardes para todo el equipo de frecuencia comenzamos un año lleno de expectativas con un nuevo cuerpo técnico y un plantel que esperemos se encuentre a la altura de la circunstancia sin prejuicio de ello considero que la decisión de la AFA de poner en juego un solo ascenso para la división resulta ser despropósito que termina afectando a los intereses de nuestra querida institución ante esta situación quería saber cuál es la posición del club frente a la propia mesa de la división y frente a la AFA desde ya muchas gracias hoy hablé hoy hablé con una alta autoridad del club atlético de talleres por algunos temas que uno quería repasar con respecto a la información que traíamos en esta noche aparentemente la posición de todos los clubes incluyéndolo a Casuso y por supuesto a talleres mismo tiene que ver con un disconformismo con respecto a la chance que da AFA que haya un solo ascenso en la categoría en la primera B no obstante indican que la orden vino de más arriba como siempre sucede en estos casos del más alto mando de la Asociación del Fútbol Argentino y que en consecuencia pese a la discusión que hubo entre los clubes a este malestar expuesto se supone en la intimidad de la Casa del Fútbol se acatará lo que el Comité Ejecutivo dispuso se dará pelea por alguna chance a través de una promoción como usted decía Finamore por eso queda más en el plano del deseo que otra cosa pero entiendo a sí mismo que tampoco va a haber declaraciones públicas de los dirigentes que no comparten esta decisión de la AFA de otorgar un único ascenso porque vio que es todo complicado en el fútbol argentino nadie quiere correrse ni quedarse al margen de lo que es la estructura del fútbol argentino y se pasan facturas muchas veces por algunas situaciones y aparte en esa noche ese jueves que fue muy sorpresiva todos iban contentos con el fixture y con la idea de que iban a subir dos en todas las categorías este malestar también lo tiene la C y la D también pero hay algunas cosas que uno cuando cuando mira el escenario comprenden por qué sucede que en el sorteo no hubo dirigentes presentes y estaban a través de la plataforma Zoom conectados los representantes de cada categoría creo que hubiese sido difícil armar un buen clima de sorteo de campeonato si de antemano ya estaba establecido esto y se daba a conocer que no había más que un ascenso para la categoría intuición digo percepción mía la última de él y nos vamos a la pausa recién un oyente lo preguntaba 28% de aumento tendrán de los derechos de TV los clubes de la B metropolitana de 1.400.000 pesos van a recibir a partir de ahora 1.800.000 también resolución de la AFA ayer hablaba con Flavio Pérez el tesorero del Consejo de Fútbol que estaba en el predio del Induclub del 1.800.000 es que va a recibir la primera vez si señor 28% de aumento netos para el club Atlético Talleres o para los distintos clubes quedan 1.500.000 pesos es decir que si uno mira la proporción en relación a lo que fue la inflación del 51% entre un año y otro hay menos recursos disponibles para la categoría para la primera B metropolitana toda una definición no también a la hora de conformar un presupuesto de fútbol no metemos en la pausa quédese porque hay más en la noche hay más Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Varón Inmobiliaria Varón Inmobiliaria Alquileres tasaciones ventas propiedades hay muchas nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Varón S.A. Don Tino Materiales para la construcción de Alfredo Parrilla e hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 Viviendas Tecno House Viviendas Tecno House hace realidad el sueño de tu casa propia viviendas sólidas y con ladrillos financiación propia y en pesos construimos en todo el país entrega inmediata 0800 555 8558 Empezá a disfrutar de tu casa ya Casa Pepe Medina Servicios Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 Centenario Roticería Restaurante Pizzas Empanadas Pastas Minutas Pollo Lesbido Lunes a sábado desde las 20 Garay 178 Escalada Reservas y delivery 42880729 1161 1161 1136 44 South Cross Logistics Transporte Internacional Consolidación de cargas Gestión Aduanera Tu carga es única South Cross Logistics Your business running Centenario Roticería Restaurante Pizzas Empanadas Pastas Caseras Minutas Parrilla Algarbón Pollo Lesbido De lunes a sábado Mediodía Y noche Garay 178 Escalada Reservas y delivery 42880729 1161 1136 44 El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de canchas de tenis Escuelita Torneos y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202 8603 1524 40 87 88 Doméstico Química de limpieza Vendas por mayor y menor De artículos de limpieza Atención Revendedores Empresas y particulares Marco Avellaneda 1382 Escalada Pedidos y delivery 7523 0727 1138 96 2463 Muebles Libertad Tienda y hogar Electrodomésticos Electrónica Artículos del Hogar y Jardín Rodados Ventilación Colchonería Juguetería Avenida San Martín 1902 Lanuso Oeste 1167 83 0001 Magallanes 3102 Escalada 1165 1165 22 0008 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre En Escalada Y Junto Talleres Y Polo Y Polo Y Polo Yurigoyen 6269 Escalada Anilinas CFAD Química para Industria Comercio Y Hogar Aptas para Teñido De Telas Maderas Y Cueros Colorantes Para Pelo Fantasía Rosetti 124 Chacarita 48 55 82 82 Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Eximisión De Prisión Particular Damnificado Denuncias Y Querellas Violencia De Género Audiencias Indagatorias Asistencia En Juicio Oral Azara 1690 Banfield Oeste Teléfono 154 172 8034 Somos Pero En el Fue Vivero Rots Verde Diseño Y Ejecución De Paisaje Interiores Podas Sistemas De Riego Uriate 274 Banfield 4202 3739 Estás Escuchando Talleres Locura Y Pasión Segundo bloque de Talleres Locura Y Pasión 20 y 37 Cuántos minutos Hemos consumido En la noche De este domingo Le quiero mandar Un abrazo A Daniel A Daniel Shorter Que nos está Escuchando Y nos desea Un buen año Para todos Los amigos De la radio Y a gritar Muchos goles De talleres Buen año Para el rojo Y que se dé Lanciado Ascenso Están necesitando Tipo La lista Doi Federico Peralta Franco Franco Juli Castro Lucas Farid Lucas Farid Dilan Vergara De santi De santi De santi De Chicago De santi Nos marcaba Que están buscando Un marcador central Por el carril izquierdo Un segundo marcador central Y un enganche Fundamentalmente Como prioridades De esa lista No está Norberto Palmieri Como usted decía Presentando síntomas Lo explicaba recién Ni tampoco Nicolás Malvacio A quien le van a realizar Estudios En la mañana Del lunes Para poder determinar El grado De lesión Que pueda llegar a tener El marcador central Y lateral De talleres Una complicación Que presentaba Según nos contaba Juan Alonso En su pierna derecha Camplese Sí En la pierna derecha En el isquiotibial Una dolencia fuerte Se queda Al margen Esta semana Y mientras tanto Al margen Del trabajo En Escobar Y mientras tanto Nos vamos allí Al predio doble 5 Finamore Porque tenemos A un viejo Conocido de la casa Que vuelve En esta temporada Talleres Después de su préstamo Por Central Norte Allí está Platinado creo Por lo menos Ese es el color de cabello Que le vimos En el Hindu Club En la jornada de ayer Que fue autor Del gol Agónico De talleres Para la victoria Ante Chicago Recuperándose también Desde lo físico Después de Una semana complicada Que había tenido En la anterior Lo puede saludar A Luciano Orcuri ¿Le parece? Cómo no Lucho ¿Cómo estás? Bienvenido Qué gusto saludarte Un gusto tenerte Hola Buenas noches Igualmente Igualmente ¿Cómo va Luciano? Todo bien Todo tranquilo Gracias a Dios Están allí en Escobar Lograron acomodarse En las habitaciones Los encontramos En la previa De la cena Sí, sí, sí La verdad que Todo Todo muy lindo Todo de 10 Y bueno Volviendo de a poquito Con ganas Me imagino Porque Si uno tiene que contextualizar Lo que fue El último año Para vos Tomaste una decisión Personal Que me parece Tiene que ver Con tu madurez También De irte a buscar Un nuevo horizonte A Salta Una plaza Que no es habitual Para los jugadores De la primera vez Metropolitana Porque tenías como objetivo Jugar Entendiendo que Con Rodolfo de la Pica Vas a tener pocas chances En la primera de Talleres Y ese objetivo Lo lograste Lo cumpliste Y volviste a Talleres Sí, sí La verdad que Con muchas ganas De volver al club Bueno La oportunidad Que me da Fabián La confianza Y nada Como vos dijiste Tomé lo mejor Para los futbolísticos míos Me fue bien Me sirvió muchísimo Y bueno Eso es lo importante Que ahora Vine mejor De lo que me fui Como persona Has crecido En esta experiencia En Salta Eso lo has podido Trasladar a la cancha Hace un análisis Tuyo Lo propio Perdón Que no te escuché Te decía Que como persona De esta experiencia Seguramente te sirvió Y eso Intentarás plasmarlo En la cancha Más allá De lo que pase Con la pelotita Y lo que tenga que ver Estrictamente con el juego Sí, sí Obvio Obvio Yo vengo a portar Como siempre Lo digo Y en todos lados Vengo a portar Lo mejor de mí Y bueno Tratar de ayudar Al equipo Y al grupo Siempre Así que Esperemos que Que tengamos un buen año Tuviste una semana Complicada En la anterior Y a mitad de esta Porque Tuviste COVID O me equivoco Sí, sí Sí, la verdad Que me tocó Por primera vez Agarrar el COVID Pero nada Pasé algunos días Mal Pero por suerte Me pude recuperar Bien Y bueno Ayer hacer Un poco de fútbol Que era importante Ayer explicaba Ayer explicaba Fabián Liza Que a la hora De armar Los dos equipos En esa mixtura Que hubo Donde cada elenco Estuvo integrado Por algunos Que se presumen Titulares Otros que serían Alternativos Que sumaste Pocos minutos Justamente Porque no habías Podido laburar En la semana Con normalidad A causa del COVID Sí, sí, sí No, pude laburar En toda la semana Volví recién El viernes Volví a poquito Y bueno Nada Ayer Le pedí Si podía jugar Un rato Me entendieron Me dejaron Y bueno Por suerte Pude hacer 15, 20 minutos De fútbol Que lo necesitaba Bastante Fuiste el cambio Que la gente de Chicago No hubiera deseado Ingresaste por Diego Guzmán Si no me equivoco Iban 18 minutos De ese segundo periodo De media hora Entraste Y en el segundo minuto Adicional Que el árbitro especulaba Si hubiese sido Por mi voluntad Si hubiera terminado Antes el partido Porque ya estábamos En la hora cumplida Hacía un minuto y pico Remataste al arco Y pese a que Aranda Te intentó robar el gol Convertiste Le diste la victoria Sí, sí, sí Bueno, la verdad Muy contento Muy contento por eso Creo que Me sirve mucho En los pocos minutos Que pude jugar Creo que Me entendí bastante Con mis compañeros La idea del juego Así que nada Eso es importante Para la confianza de uno Y bueno Para seguir creciendo Un poco más ¿Por qué digo robar el gol Aranda? Porque terminaste rematando Al arco La pelota ingresó Y Aranda la tocó Y Aranda la tocó Ya dentro del arco Y bueno Entre El santiagueño Y vos discutían De quién fue el gol Sí, sí Pero bueno En unos lados Lo pusieron Como que fui yo Y en otros lados Como él Así que La verdad está dividido Pero nosotros Recurrimos a los vedores Recurrimos Digo A los vedores De atrás del arco Y te lo daban a vos Lucho ¿Cómo? Que no Recurrimos a aquellos Que estaban detrás del arco E indican que El gol lo convertiste vos Que Aranda tocó la pelota Ya cuando había Atravesado la línea Sí, sí Yo la vi adentro Yo la vi adentro Así que Bueno, nada Después Él dijo que Que ya estaba adentro Pero por la duda La empujó A ver si la sacaban Por la línea Claro Luciano Arcuri Gracias por este contacto Con Talleres Locura y Pasión Que sea una buena temporada Que tengas esa chance Que tanto buscas además Bueno Muchas gracias Y nada Gracias a ustedes Como siempre Lo mejor Gracias Ahí pasaba Luciano Arcuri A ver si lo tenemos En contacto por allí A Fernando Enrique Mientras y como paréntesis Finamore Me cuenta los que son refuerzo En talleres Mientras me aguarda El próximo entrevistado En línea Siguiente Que está ahí para charlar Con nosotros El negrito Fernando Adolfo Enrique Nicolás Rodríguez El arquero Surgida en River Que viene de Unión San Felipe de Chile Marco Lambre El lateral que viene Por izquierda De Almagro Franco Pulicastro Que salió Campeón Con Flandia Que ascendió Pero cuyo pase Pertenece a Ferri Llega a préstamo Es delantero No de área Lucas Guillermo Elcún Farías Aquel surgido En Tristán Suárez Con gran paso Por Santelmo Que viene de Almagro También Norberto Palmieri El volante central Surgido en Chicago Que viene del Deportivo Monón La vuelta El santiadiño Gustavo Alejandro Aranda Que viene de Almagro serie de Mar del Plata, y Sebastián Gallardo Zurdo, el tanque Gallardo, que viene de la reserva de Banfield, Sebastián Gallardo Zurdo, nombre completo para él es mediocampista central, que llega de la reserva del taladro. Que no arregló contrato todavía, pero está próximo a firmar un vínculo con Talleres, es jugador de Banfield, llegaría a préstamo por una temporada, están terminando de pulir algunos detalles, económico también, con el representante de los integrantes del Consejo de Fútbol, y se estima que será refuerzo de Talleres, por eso está en el grupo de los citados por Fabián Liza esta pretemporada en Escobar. A ver si lo tengo a Fernando Enrique, del otro lado. Fernando, ¿cómo estás? Desde Talleres Locura y Pasión te saludamos. A ver si lo tengo ahí a Fernando Enrique. 20.48 en vivo, desde Escobar. Tratamos de hacerlo prolijamente. Buenas. Fernando Enrique, ¿ahí estás? Sí, sí, ahí los escucho. ¿Cómo va? Buenas noches. De Talleres Locura y Pasión, con todo el equipo de Frecuencia. Albir Roja, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se han acomodado ya? Estamos en el preámbulo de lo que será la cena para ustedes. 21.30 está pautada. Sí, ya en 10 minutos estamos por cenar, así que bien, cómodos. Llegamos a un pleno bárbaro, la verdad. Contanos un poquito cómo ha sido este primer tramo del trabajo para Talleres en el año. Fuiste otro que no sufriste el COVID, pero estuviste algunos días aislado, Fernando, preventivamente. Estuve aislado, sí, porque tuve algunos síntomas. Y bueno, ante la duda, me quedé una semana aislado en mi casa y ahora volví, la verdad que contento. Y más para llegar justo a este momento que es donde está bueno hacer esta pretemporada doble turno. A los 30 y pico de años, a veces más que nadie, sos el más experimentado del plantel, que es fundamental apuntar a este tipo de trabajo para tener un buen año. Sí, sí, es fundamental. Por eso quería cuidarme esa semana y llegar bien para esta. Así que era muy contento. Fernando, quedó la herida de la temporada pasada, de lo que Talleres no logró. Lo han hablado entre ustedes, saben que cargan con esa responsabilidad de transformar a este equipo en protagonista que está conformando Fabián Liza. Sí, la verdad que lo hablábamos y cada uno de todos los que tuvimos el año pasado lo sabemos. Que mínimo era haber entrado al reducido y bueno, no se logró. Así que nada, sabiendo que él pudo dar revanchas y que tiene que ser este el año. Hay que luchar, hay que pelearla, hay que ponerse bien. El mensaje le llega también a los muchachos que llegaron. Así que nos vamos a preparar para arrancar el año con todo. ¿Te pidió algo en especial Fabián Liza? Sobre todo en este comienzo de año. No, no, no. Por ahora tranquilo. Ya creo que esta semana va encarando por ahí un poco más lo que va a hacer el equipo o como él lo ve a cada uno. Y trabajando sobre eso, sobre lo que quiere, ser protagonista. Y así que esta semana va a ser dura, va a estar buena para ir acomodándonos. Y conociéndonos también porque llegaron muchos muchachos nuevos. Si te llegaran a dar a elegir, ¿dónde querés jugar este año? ¿En qué puesto, en qué posición de ese mediocampo que está Armando Liza con un volante de contención y los tres más adelantados? Lo que pasa es que Fabián hace jugar con un volante de contención y los que están adelante los juegan en una posición fija. Si no, nos movemos por todo el frente. Así que no es que juego de ocho o juego por izquierda o juego en el centro. Lo bueno de ir rotando es que te sentís libre a la hora de atacar. Y hay que ser organizado, ¿no? Estar ordenados a partir de esa idea también. Sí, después de donde quedás parado, tratar de recuperar la pelota. Trabajar sobre la pérdida rápida de la pelota, recuperarla donde toque. Sí, pero esto lleva trabajo. Lo veníamos haciendo en los partidos que nos tocó después de ese campeonato, no me acuerdo el nombre ahora, que era para la Copa Argentina. El complemento. Creo que se mostró un poco la idea y la supimos hacer. Así que ahora con trabajo se va a poder lograr. Fernando Enrique, gracias por haber charlado con Talleres Locura y Pasión. Que tengan una buena semana de trabajo. Y el sábado estarán de regreso aquí en Escalada para jugar frente a San Martín de Bursacos. Eso es lo que está organizado. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Un saludo para todo el plantel también, ¿eh? Muchas gracias. Ahí pasaba. Fernando Enrique, en este tramo de Talleres Locura y Pasión, nos vamos vertiginosamente al corte porque nos queda el cierre todavía del programa. Dele. Pausa. Estás escuchando Talleres Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer. Con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado, desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Omnibus 45. Insumax, librería escolar, comercial y centro de copiado, papelería, fotocopias, impresiones, insumos de computación, socios de talleres 25% de descuento. Florencio Varela 2272, San Justo, 1568-49-2005. A y T, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. SIP Gestión, una solución diseñada para simplificar la gestión de pymes, factura electrónica, presupuestos, control de stock, cuentas corrientes, bancos, cajas, reportes. Avenida Bairó 5129, primer piso Villa de Voto, 53-6858-48, sipgestion.com.ar. Virtual Risk, seguros patrimoniales y administración de riesgos. Productora, asesora Alicia Suárez de Bocio, contáctenos. 11-54-21-11-47, 11-54-21-90-10. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias. Avenida Hipólito y Goyen, 6411, esquina Rosales, escalada 4-248-52-55. MG Fútbol, torneo mater de fútbol 8 en el predio del CAT, los sábados y domingos. Barragán, 4-430, escalada, inscripciones, 15-34-10, 10-23. Ferretería, madero, sanitario, pinturería, bulones, materiales, eléctricos, avenida Rosales, esquina 2 de mayo, escalada 15-63-90-12-79. CR y asociados, gestoría integral, resolvemos cualquier tipo de trámite, gestoría del automotor, administrativa y contable, judicial integral, seguros generales, contáctenos, 11-51-25-6157. Maxi, kiosco y ciber, mis pimpollitos, llévate la mejor impresión de escalada, soluciones digitales, impresiones, escaneos, gestiones integrales, servicio online, Beltrán 48, escalada, 11-36-53-21-90. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, marco Avellaneda, 12-21, escalada. Cuba Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, marco Avellaneda, esquina Bedoya, escalada. Verdulería, escalada, frutas y verduras de primera calidad y al mejor precio, marco Avellaneda, 1293, escalada, pedidos y delivery, 11-64-09-87-24. MUT, coraje deportivo, la indumentaria oficial de talleres, encontranos en Instagram, arroba MUT Argentina y en la tienda web MUT.com.ar. Desde la esquina de Carnicería, Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabures, Canadá, 4-2-8-8-30-52 y Carlos Gardel, 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4-2-40-69-42. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último bloque de Talleres, Locura y Pasión, nos van a quedar algunos mensajes afuera, el pedido de disculpas. El equipo, el que puso Fabián Liza, a ver si llegamos. El primero, para el partido que ganó 2-1. Sí, Lucas Seiden, Patricio Romero, Cristian Godoy, Federico Peralta y Ariel Barreiro. De 5, Norberto Palmieri, más adelantado Fabián Monserrat, Agustín Diogo Guzmán, que se retiró a los 45 minutos y entró Luciano Arcuri y Matías Bolaña. Y arriba Alejandro Aranda y Franco Pulicastro. Bolaña, autor del primer gol, Luciano Arcuri, autor del segundo gol. Dele, para esa victoria de Talleres, en el otro partido, en el que jugó el equipo alternativo. Mauro Casoli en el arco, Luis Monjes, Damián Gómez, Alan Salmantón y Marco Lambert. De 5, Sebastián Gallardo, más adelantado Fernando Enrique, que se retiró a los 48 minutos, ingresó Bruno Ponce. Juan Cruz Olman, que se retiró también a los 48 minutos, ingresó Lautaro Fernández. Y Luciano Schiaffini, que se retiró a los 35 minutos y entró el juvenil Lucas González. Adelantados de punta, Dylan Vergara, que se retiró a los 30 minutos, ingresó Uriel Parejas y Luca Farías, el autor del gol. Buen gol del Kun Farías, que lo había tenido un instante antes. 6 dadores de sangre, le decía que faltan para Daniel Schorter, que aparezcan después de esta noche de domingo. Lunes, miércoles y viernes, en el Narciso López, de 8 a 11 de la mañana pueden donar. ¿Qué le quedó pendiente, Finamore, por ahí? El repaso del Fisto, habíamos llegado hasta las 5, hasta la fecha 5 con los Andes. Sexta, visitante de Ituzangó, séptima, local de Fénix, octava, visitante de San Miguel, novena, local de Armenio. La décima, Iquiral Doque, visitante de Doxul, la undécima, local de Guayorquiza. Duodécima, fecha, visitante de Villa San Carlos en Benicio. La décimo tercera, local contra el Cadu. La décimo cuarta, tiene fecha libre. Décimo quinta, visitante contra el Deportivo Merlo del Parque San Martín. Décimo sexta, local de Colegiales. Y la última, contra Casuso, visitante de la cancha del Deportivo Armenio. Faltan un par de refuerzos, enganche, le dije, marcador central, le interesan al técnico, a Fabián Liza. Anoten por ahí, Juan Manuel Trejo, yo sé lo que le digo, Finamore, después en la semana profundizamos, si quiere, si hay, claro, por supuesto. Avances. Nos vamos, San Martín de Bursaco, el rival de Talleres, por ahora, el próximo sábado. Se suspendió el que estaba pautado con Albois por cuestiones de seguridad. Priorizó la cordura, digo, se puso el tema de seguridad a la hora del análisis y no va a Talleres a Floresta y jugará aquí frente a San Martín de Bursaco. Y por ahora, el campeonato arranca el segundo fin de semana, el 12, sábado 12 de febrero, si se ponen de acuerdo los dirigentes de la categoría y terminan de definir un torneo. Nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales, frecuencialbirroja.com, durante la semana, para la información de Talleres y todo aquello que aparezca, por supuesto, con relevancia, lo vamos a ir marcando desde aquí. 2.300.000, 2.200.000, 2.300.000, por ahí andan los números de Talleres en cuanto al presupuesto de fútbol. Damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado en esta primera versión de Talleres, locura y pasión del año. Fuerte abrazo, nos reencontramos el próximo domingo a las 20, como todo el año, aquí en el aire de Estación 1550. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550.